Hola, les habla Eduardo Soto, el abogado de ustedes en asuntos de inmigración en los Estados Unidos. Hoy un evento sumamente especial en YouTube y en Facebook a las 6 de la tarde. Y lo más lindo de todo es, durante este programa, la consulta es totalmente gratuita. Los espero.